La idea de esta nueva actividad del taller de bicicleta era para empoderar un poco a esos jóvenes y darles un poquito más de autonomía, porque en esas colonias es difícil caminar a pie, los trayectos son bastante largos. El único medio de transporte sería el mototaxi, pero tampoco llegan en todas las partes los mototaxi. Entonces la bicicleta es uno de los medios que puede ayudar mucho a esos jóvenes a poder ir, por ejemplo, directamente a la escuela o ir a otros lugares donde necesitan ir. Entonces el taller de la BICSI escuela siempre se divide en dos partes, la parte de teoría y la parte práctica. La idea primero es volver a valorizar la bicicleta. Luego empezamos con una clase práctica para que los jóvenes puedan agarrar cada vez más y mejores habilidades en la bicicleta. Es decir, poder ir bien recto, saber controlar las vueltas, poder frenar, andar con una sola mano. Y siempre terminamos el taller con un paseo para realmente llevar a los niños a la calle. Eso sería, por ejemplo, sembrar una semillita. Si sus compañeros ven que algunos vienen a la escuela en bicicleta, ah, pues decir, ah, pues porque yo no puedo venir, por ejemplo, a la escuela en bicicleta. Entonces, por lo menos demostrar que sí es posible. Adiós. 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 Adiós.